No te pierdas la décima gran fritanga de Caleta la Barra de Tolten. Ven a disfrutar de esta gran fiesta del pescado frito en la desembocadura del río Tolten. El sábado 17 de febrero, desde las 12 horas, música en vivo, show infantil, stand de gastronomía y todo el humor del Guaso Filomeno. Invita, ilustre municipalidad de Tolten. Hola mi ganchito de Tolten de la Caleta la Barra. Ahora lo invito para el sábado 17 a que nos reunamos a las 21 horas con todo el humor y la picardía campesina para finalizar la gran fiesta de la fritanga gacho. Sábado 17, Caleta la Barra, nos vemos por allá. Una invitación de Lelustre Municipalidad y su ganchito al Guaso Filomeno.